Ahora sí, señores, y tenemos en la línea telefónica en este segmento de la cuarentena sonidera al señor Alejandro Avilés, la máquina indestructible, sonido con bala. Mi estimado Alejandro Avilés, ¿cómo lo estás pasando, mi estimado Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues mira, ahorita estamos con mi familia aquí, gracias a Dios, pues estamos bien, pero lamentablemente hay mucha gente que ha perdido sus familiares, ¿verdad? Conozco varios conocidos, amigos dentro del mundo sonidero que han perdido a familiares. Pues es triste, ¿no? Porque de verdad que yo nunca me imaginé pasar estos momentos tan difíciles, esa tormenta tan amarga que estamos pasando. Mi estimado Alejandro Avilés, una personalidad del mundo sonidero que siempre anda activa en las redes sociales, anda siempre en movimiento, pero en esos días te he visto un poquito alejado de las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando, mi estimado Alex? Pues yo la verdad, yo te soy honesto, te voy a decir, te voy a decir un secreto, no sé, es un secreto, es algo que yo no lo quiero decir, porque lamentablemente en el mundo sonidero donde nos manejamos, lamentablemente yo siempre he dicho a nadie, yo amo la música sonidera, yo amo lo que hago. Hay muchas cosas hermosas en este movimiento, pero lamentablemente también hay cosas malas, y hay cosas malas entre ellas, hay mucha envidia, hay muchas cosas que sinceramente yo no lo apruebo y a veces me siento mal y pues me da tristeza, ¿verdad? Y precisamente por ese tipo de cosas, yo no quise decirlo, ni quise, ahora sí que dijeran, dijeran los famosos, no es exclusiva. No, pero de verdad, mira, yo me contagié, de verdad, yo no lo quería decir en Facebook, no le he dicho, ¿por qué por lo mismo? Pues gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy bien, pues prácticamente lo pude vencer, me dio bien fuerte, bien duro, y de verdad que es algo que a veces yo le digo a mis amigos, que sinceramente es algo muy, a mí me dio muy duro, a mucha gente no le da muy duro, pero a mí me dio de una forma que sinceramente me puso contra las cuerdas, me puso, ahora sí que pues ya estaba yo, ¿cómo te explico? Pues sinceramente llegó un momento en el que ya le pedí a Dios que me diera chance y que no era mi tiempo, pues. Esa enfermedad es muy fea y de verdad, eso es lo que digo, mucha gente no cree, mucha gente no toma en serio. ¿Dónde crees que fue el sitio donde te contagiaste o cómo fue que te contagiaste? Yo nunca anduve en la calle, yo cuando cerraron todo, cuando se pudo imposta toda la ciudad, creo que fue un viernes, y ese día pues yo me fui para la casa y bueno, hice mis compras, porque me estaba preocupando que se iba a poner feo, entonces pues yo tuve una cita en inmigración el día lunes, y entonces después trabajé solamente un día el miércoles, fue como el 16 de marzo, entonces yo no me explico dónde fue que me contagié, me empezó eso desde el día 18 de marzo, pues ahí, imagínate, fueron prácticamente 15 días, me empezó a dar calenturas, yo pensé que yo como sufro mucho del flu, pensaba que era una calentura cualquiera, y yo como sufro de eso, pues dijo, mañana se me quita, dicho y hecho, me dio un día y el otro se me quitó, ah no, pues está bien, era un día jueves creo, y me pongo a hacer ejercicio según yo, ah pues ya que vamos a estar en cuarentena, pues voy a hacer ejercicio ahora sí, que me pongo a hacer ejercicio, no, pues acabé mi cuerpo, pues mi cuerpo lo cansé, porque tú sabes, cuando haces ejercicio, tus tejidos los lastimas, entonces pues yo al otro día que me vuelve la calentura, y empezó a dar el dolor al cuerpo, pero yo pensé que era de este, del ejercicio que yo había hecho, no, pues ya no podía ni parar, o sea, yo mismo, yo mismo me castigué sin haberlo, sin haberlo sabido. ¿Acudiste a hacerte la prueba? Bueno, es que el problema pasó así, ahora sí que ya iban tres días de la calentura, pues yo pensaba que la mejor era que me veía yo lastimado por haber hecho ejercicio, pues hice como dos horas, y le dije, entonces yo digo, bueno, pues la calentura, pues lo que me dio, me duele el cuerpo por eso, pero no, me dolié, me dolié, o sea, fui como el cinquinto día al doctor, y se me fue el aliento, se me fue el olfato, no olía y tampoco sabía, no tenía sabor a mi boca, entonces yo fui al doctor y ya le dije, oh, le platicamos, fui con mi esposa y le dije, mire, pues pasó esto, entonces me tomó la presión de todo, la temperatura, le dije los cinco más, cuántos días tenía, y él me dijo, mira, no tenemos aquí para hacerte la prueba, pero yo te garantizo que el 99% tú tienes el virus, entonces me dijo, vete para tu casa, aíslate, porque lo que viene es fuerte, y yo dije, bueno, ok, yo dije, bueno, pues ya pasé días de dolor de cuerpo y calenturas, dolor de cabeza, y qué más viene, eso para uno es nuevo, porque es una enfermedad que nunca te ha dado en tu vida, que sinceramente te han enfermado de cosas, de cosas, pero no has llegado hasta ese, ahora sí que hasta ese punto de dolor, ahora sí que, pues de cuerpo, de todo, porque la verdad te lastima por todos lados, y yo nunca me enfermé así, y para mí era nuevo, y dijo, bueno, pues sigue, y dijo, no, pues si te falta el aire, pues llama a la ambulancia, que me manda para la casa, yo escuchaba, yo me ponía a ver los videos de mucha gente que le había dado, y quería yo ver cómo era, porque el doctor tampoco te explica, porque también lo saben. Sí, querías identificar los síntomas tú mismo. Exacto, entonces ya me empecé, ok, toma caliente, toma test caliente, bueno, empecé a seguir un poco de consejos de la gente que le había dado, pero yo decía, pero qué sigue después, o sea, no había gente que me explicara más a fondo de la tos, o qué, eso yo siempre decía, no, que los síntomas es tos, tos y te falta aire, y la calentura, esos son los síntomas, pero a mí nunca me dio tos al principio, a mí nunca me faltó el aire al principio, eso fue cuando me dio, cuando yo iba yo en el día 10, porque yo iba yo monitoreando los días que yo me había enfermo, que desde cuando me dio mi primera calentura, en el día 10 fue cuando empecé con un ataque de tos, y a mucha gente le da ataque de tos seca, a mí me dio con flema, y la flema a mí me hacía que me dieran los ataques de tos, eran tantos, 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 los ataques que llegué a un momento en el que yo me espanté, porque pues mi cabeza ya la sentía bien inflamada, sentía que se me iba a reventar una vena, entonces fue difícil, le digo gracias a Dios, pues cuando yo regresé al doctor como el día 13, porque no se me quitaba la tos, ya se me había quitado la calentura, pero la tos no se me quitaba, entonces tuvimos que regresar para que me dijeran, que si ya el virus se había ido, o qué estaba pasando conmigo, entonces ellos me dijeron que me había causado la neumonía, el virus, o sea, sí me había penetrado y que me había lastimado por los pulmones. ¿Qué consejo le puedes dar tú ahorita a una persona que se encuentre en cama, o que se encuentre batallando con esos síntomas del coronavirus? Yo tengo amigos que me platican, que ahora tengo un amigo que dice que apenas lleva cuatro días de calentura, yo le platiqué, le di un consejo y le di más o menos lo que a mí me pasó, y le dije, chequea tus días, monitorealos, porque no los dejes pasar, tú tienes que regresar. Por muy tardar al día 9, porque a lo mejor ya te pueden encontrar la neumonía, entonces los doctores te recetan medicina para tus pulmones, no para el virus, obviamente, porque no hay, pero ellos te dan medicina antibióticos para tus pulmones, pues para que te los fortalezcan, ¿verdad? Y aquí el problema fue de que yo como me dijo el doctor, vete para tu casa, yo me vine para la casa y aquí estuve hasta el día 13, imagínate. Entonces yo del día 5 fui hasta el día 13, o sea, prácticamente yo pasé una sufridera por la ignorancia, porque uno no sabe, pero ahora cuando yo tengo amigos le digo, no, váyanse al doctor, váyanse al doctor a checarse, máximo el día 8, el día 9, de ahí no pasen, porque no pueden regresar hasta que ya se te quitó la calentura y cuando ya vas con los pulmones ya dañados, a lo mejor hasta ya estás a punto de colapsar porque ya te los dañó bastante y es cuando tienen que pusirse al hospital porque ya no pueden respirar. Pues, estimado público, de la voz de Alejandro Avilés, sonido con bala, él pasó ya por esto del coronavirus, estuvo infectado, él ahora nos habla de las experiencias, de lo que vivió, de lo que sintió, y mi estimado Alex, de la experiencia que viviste, que pasaste, yo creo que tú eres el más indicado para decirle a la gente realmente que tomen esta situación en serio, ¿no, mi estimado Alex? Sí, sí, claro, es que te digo la verdad que es una enfermedad que, como te digo, pues mira, gracias a Dios, yo la pude librar, ¿no? Aparte porque, pues, he llevado también una vida saludable, ya no he tomado, o sea, me alejé un poco del vicio, sí tomo, obviamente yo sí tomo, pero en ocasiones especiales, ¿me entiendes? Pero, así que andar tomando las tocadas, no, ya lo dejé, ya no fumo, entonces como un poco saludable, ¿me entiendes? Pero yo creo, yo porque me cuido, porque mi jefecita, ella tiene diabetes, entonces dicen que eso es hereditario, entonces por eso es que yo me cuido, porque yo sí, yo me cuido para que, pues digo, si me va a dar, que me dé más grande, que no me dé joven, ¿me entiendes? El virus está atacando a gente que es vulnerable, que tiene a lo mejor un problema médico, ¿me entiendes? Mucha gente que es joven, que a veces tienen diabetes, que... Hay veces que ni lo sabemos que tenemos una enfermedad, Alex. Pensamos que porque estamos jóvenes somos inmunes a esto, ¿verdad? Pero ahora, fíjate, ahora eso es lo importante, ahora tienen que entender la gente cuánto es de importante, por eso irse a hacer un chequeo, por lo menos cada año, por lo menos irse a checar, hacer un chequeo general, porque sinceramente te das cuenta qué es lo que tú tienes o qué es lo que no, ¿me entiendes? Porque mira, como tú dices, mucha gente no lo sabe porque no se va a checar, a veces también por el tiempo, por el trabajo, pero siempre, como te vuelvo a repetir ahorita, pues yo le doy gracias a Dios, pues que tengo vida, ¿me entiendes? Que ahorita que el dinero, ahorita lo que menos pienso es en el trabajo, o que, o sea, olvídate, yo le doy gracias a Dios que estoy bien, que la pude librar y que ahorita pues yo también sigo recuperando porque todavía no estoy haciendo, pero ya me siento bien, ¿me entiendes? Ya puedo hablar, antes yo no podía hablar porque cada que yo hablaba yo tosía, ahorita ya puedo conversar y ahorita a veces me molesta un poco la garganta, pero pues ya puedo, ¿no? Ya me siento al cien, gracias a Dios ya me siento bien, pero te digo, sí, es una cosa muy fea y la verdad a la gente que no lo cree o que no lo toma en serio, de verdad, cuídense, sinceramente cuídense, porque esta cosa de verdad que es algo muy mortal y se sufre mucho, la verdad, yo la sufrí demasiado, a mí me dio muy feo, la verdad. Mi estimado Alejandro, mientras que tú estabas ahí con esa fiebre, con esos dolores de cuerpo, con todo lo que trae esta enfermedad del coronavirus, ¿en qué pensabas? ¿Pensabas en la familia? ¿Qué era lo que pensabas? Pensé que no la iba yo a librar. Si alguna vez has escuchado a un perrito, a un perrito que está enfermo y que está como medio, que no la dan, pero como medio chilla. Sí, como que se queja, se queja. Ándale. Pues yo parecía un perrito así, güey. Así parecía como que un perrito de esos, yo me acordaba de esos, y yo sentía como que algo por dentro lloraba, pero no era yo, yo digo, pues yo no estoy llorando, pero yo por dentro como que yo sentía que mi cuerpo ya les estaba dando, ya les estaba dando, no sé qué era, pero yo digo... Estabas delirando, Alex, esos son delirios, son parte de los delirios, es como que uno sueña cosas. Pues ahí te va. Pues yo soñé, yo tuve un sueño, pues de esos, si fue delirio o quién sabe qué fue. Pero yo creo mucho en Dios, creo mucho en Jesucristo. Entonces siempre le imploro, yo siempre él, pues para mí es... Pues ahora sí que amo a Jesucristo. A lo mejor no soy católico, pero yo le tengo mucha fe a él, ¿entiendes? Cuando salgo de mi casa, le digo, gracias, ayúdame a regresar a mi casa, vaya donde vaya, le pido que me ayude a regresar. Pues yo siempre le he pedido a él. Ese día de esa noche que te digo, me dormí pensando en eso, ¿no? De que, digo, ¿será que...? Tenía tanto miedo de dormirme, porque pensé, digo, así como me siento y me duermo, me vaya, ya no voy a despertar. Y de verdad que me sentía bien mal. Entonces yo le pedí, pues, que me diera chance, ¿no? Porque, pues, era bien, me faltan muchas cosas que realizar. O sea, no, todavía no puedo, no puedo irme. O sea, no me puedo ir todavía, dame chance. Rezando, obviamente, ¿no? Le dije, pues, dame chance, pues ellos me necesitan. No me puedes llevar ahora. Y, pues, este... Entonces yo, entre poco, me acuerdo que me quedé dormido. Entonces le digo a mi hija que tuve ese día un sueño. Pues eso que tú estás contando, eso, de los delirios. Yo soñé que entraba yo a una sala, como un salón así grande. Y que había mucha gente sentada comiendo. Esas bancas de escuela, pero individuales. Y todo me acuerdo cómo son, mírate. Y que toda la gente estaba comiendo. Y entonces había niños, señoras, señores. Había de todo. Pero yo no sabía yo dónde había yo entrado. Entonces yo entré. Y, pues, la gente, cuando yo entré, pues, me volteó a ver. ¿Ves cuando entras a un lugar y todo el mundo sentado encallado? Y tú entras haciendo ruido. Sí, sí. Todo el mundo te volteaba a ver, pues, ¿qué onda? ¿Quién es ese güey, no? Entonces yo hasta el frente, pues, este, yo... Yo vi a alguien que estaba en frente de todos ellos, ¿no? Como hablándoles. Y era alguien que estaba en ese vestido de blanco. Y, pues, yo seguí caminando, seguí caminando. Hasta que llegué al frente. Y, pues, con mi sorpresa, que... Como le digo a mi hija, yo no sé cómo es Jesucristo. Yo lo veo como nos lo muestran en la imagen que nos han acostumbrado, ¿verdad? Yo así lo vi. Vi que era él. Sí, vestido de blanco. Y cuando yo llegué a él, pues, yo lo único que... Como yo me dormí, me imagino, me dormí suplicándole. Pues, en el sueño seguí. Y yo, cuando lo vi, pues, yo luego, luego le dije. Le dije, padre, todavía no... Todavía no. Nomás le dije así. O sea, le dije como tres veces, llorando. Y no manches, este... Pues, él nunca me contestó. Simplemente que la gente que se empieza así como a convertir en una... En una luz brillante. Y él también. Y que todo el mundo que empieza a desaparecer, ¿tú crees? Y cuando, de repente, pum, que me despierto, que me empieza a dar un ataque de atos otra vez y pa'l baño. Y, pues, ahí quedó. Entonces, yo le digo a mi hija, pues, será lo que sea. Será, como dices tú, tal vez deliré, tal vez lo soñé. Pero, pues, para mí, como yo soy, yo creo mucho en Jesús. Yo siento que él me dio otra oportunidad. Mi estimado Alex, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento? Tenía yo preparado un concurso por acá, pero la verdad es de que me agarraste con una sorpresa. Yo no sabía de que habías pasado por esta situación. Como tú lo acabas de mencionar, pues, no lo hiciste público a través de las redes sociales. Eres una persona pública, como sonidero, ¿verdad? Pero no lo hiciste público. Tus razones tendrás. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros acerca de esto que pasaste. Y, la verdad, estamos agradecidos que nos hablas de tu experiencia para que nosotros tengamos la oportunidad de aprender. Y, de veras, escuchemos que esto es real. ¿Tú crees que hay gente allá? Definitivamente hay gente que aún no lo cree. Yo miro en todos los reportajes allá de nuestro querido México. Hay veces me desespero, mi estimado Alex, me desespero por ver la lentitud con lo que están manejando todo. La tranquilidad con lo que están manejando todo. Porque me recuerda así, así como estábamos nosotros aquí en Estados Unidos, ¿no? Que yo era uno de los que decían, no, no, todo va a estar bien, no, 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 todo es pura propaganda. Pero ahorita estamos viendo la verdad de las verdades. Y lo que está pasando aquí, lo que pasó aquí en Estados Unidos, va a pasar allá en México. Eso me desespera, mi estimado Alex. ¿Qué opinas tú de lo de la situación allá en México? Sí, yo también veo videos allá y lamentablemente, pues, yo, ¿qué te puedo decir? Pues, a mí me da tristeza. Porque desgraciadamente, por culpa de gente que ahora sí que no cree en esto, que lamentablemente los trajeron a su ignorancia, van a pagar muchos, muchos, ahora sí, justos por pecadores. Porque hay mucha gente, tú sabes que en nuestro México hay mucha gente adulta, muchos abuelitos, que la verdad no la van a poder contar, porque muchos de ellos tienen problemas médicos. Entonces, esperemos que no pase. Pero la verdad es que va a pasar. Porque, pues, aquí ya pasó, ¿me entiendes? Como dices tú, aquí nada increíble. Y mira, cuántas historias ahorita yo te podría contar de mucha gente que yo conozco que han perdido familiares. Y mira, y eso que estamos en un país primer mundista, imagínate. Ahora imagínate en México qué va a pasar. Que llegue esa pandemia a un pueblo donde no haya ni siquiera hospital. No, es que ya está, mi estimado Alex, hace, hasta apenas este sábado y este domingo, se estaban celebrando eventos públicos, eventos sonideros, celebrando, pues, el sábado de gloria y todo eso, que ya sabemos que son eventos grandes, son días grandes allá para bailes públicos. Varias imágenes de varios eventos, inclusive, por mencionar, y vamos a criticar al amigo Bernardo Moreno, sonido Cañaveral, que andaba tocando por allá en México. Y tuvo un evento por allá, pues, lleno, gracias a Dios, mi estimado Bernardo Moreno, sonido Cañaveral. Pero yo creo que ya a esta etapa, a la fase que se encuentra México, ya no tendrían por qué estarse llevando a cabo estos eventos públicos, ¿no crees, mi estimado Alex? Sí, sí, yo creo que la verdad que la gente que sigue haciendo ese tipo de cosas, pues yo creo que son irresponsabilidades que lamentablemente la van a pagar, la van a terminar pagando gente inocente. Porque es como decimos, volvemos al principio, tú puedes ir a un baile, a cotorrear, te vale gorro. Ajá, pero tú te contagias, pero tú te contagiaste prácticamente por irresponsable, pero tú vas a ser responsable de quien contagies en casa, que a lo mejor no salía. El abuelito, que lleves la enfermedad al abuelito, a la tía, al más vulnerable de la casa, ¿no? Exacto, sí, ese es ese. Ese es ahí donde está el rollo y ese es ahí donde queremos enseñarle e instruirle al público. Evitar todo eso, evitar todo eso, sí. Mi estimado Raza, ya sabe, localice por ahí a Alejandro Avilés, sonido con bala en las redes sociales, va a estar tocándoles los temas completamente en vivo. Y agradeciendo, mi estimado Alex, la llamada, el tiempo que nos diste para esta entrevista. Por parte del Capi, Lupita, en la cadena Viva, te agradecemos bastantísimo. Y esto fue el segmento de la cuarentena, sonido, mi estimado Alex. Estamos muy contentos de que te esté recuperando y que pronto todo esto vuelva a la normalidad, si Dios nos lo permite. Mi estimado Alex, algunas palabras de positivismo o unas palabras que gustes dejar a la audiencia. Sí, pues mira, que toda la gente que se encuentra en su casa pasando esta cuarentena, pues que le den gracias a Dios, ¿no? Que por lo menos, como te dije a un principio, mucha gente pues está pasando momentos con su familia, muchos señores padres que a lo mejor se quedaron sin trabajo, pero que lo vean positivo. A lo mejor muchos, hay veces que no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos, y ahorita, mira, tienen todo el tiempo para dedicarle a estar con ellos y vivir en familia, conocerse uno al otro. Lo importante, lo más importante es el amor en la familia. Mira, yo la verdad, yo hubiera querido estar con mi familia, hubiera querido estar con mis papás, pero pues yo no puedo estar con ellos, todo lo mismo que por lo que me pasó. ¿Qué más me hubiera gustado estar con ellos? Y lamentablemente no puedo. Si la gente que puede, pues convivan en familia, que es lo más importante. El amor en familia es lo más importante. Bien, se va Alex, muchas gracias por tus palabras, y una vez más te recuerdo que la invitación está abierta para los próximos meses, cuando esto regresa a la normalidad, te queremos ver aquí en la cabina, bien recuperado, bien sano, por supuesto, mi estimado Alex. Muchas gracias. Claro que sí, crédito, pues cuídense mucho, y que Dios me los bendiga a todos ustedes, y cuídense también, y un abrazo fuerte desde aquí.